Oleico, el estilo saludable en tu cocina, presenta... Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ahora nos toca un postre fácil, ya es el último día, es el último platillo y vamos a hacer, ¿qué cosa? Un pan francés con mermelada salvaje. ¿De qué se trata? Vámonos a ver los ingredientes. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a, para cuatro personas, vamos a necesitar aceite oleico, un aerosol para el pan francés, una taza de leche, dos huevos, cuatro rebanadas gruesas de pan, ahorita se las muestro para que puedan ver qué tan gruesas, una manzana en cubos ya cocida, ocho fresas en rebanadas, media taza de plátano en rebanadas, un tercio de taza de azúcar, una pizca de canela y una pizca de nuez moscada. Así de simple y así de fácil. Vean qué bonito pan. ¿Qué vamos a necesitar? Por lo pronto, aquí estoy calentando tantito mermelada, ya esta mermelada, perdón, fresa, ya esta fresa le voy a echar azúcar, así como va, y vamos a ponerle tantito plátano aquí adentro. Esto se va a revolver muy espectacular y aparte de eso, vamos a ponerle unos trocitos de manzana que ya tenemos. Esta es la parte, por así decirlo, más difícil. ¿Por qué mermelada salvaje? Porque básicamente vamos a dejar que esto se vaya revolviendo, no vamos a tener mucha piedad a que se guarden los colores ni nada por el estilo. Lo vamos a dejar así y que el azúcar se vaya integrando. Después vamos a hacer una mezcla de huevo con la leche, un poquito de canela y de nuez moscada. Yo aquí ya tengo huevo y leche y lo único que vamos a hacer es revolverlo muy, muy bien. A esto les voy a decir una cosa. Si quieren, todavía se pueden dar el lujo de agregarle, por ejemplo, un poquito de vainilla o algo por el estilo. En mi gusto personal, a mí me gusta más, en mi gusto personal me gusta, pues claro, me gusta más utilizar canela, nuez moscada y vainilla, los tres al mismo tiempo. Batimos, 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 muy, muy bien. Y esta es la consistencia que debe de ir quedando. Recuerden, es leche y huevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mojar nuestro sartén con aceite oleico, así nada más, bien bonito. La, 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 la. Ojo, alejados del fuego porque no queremos que nos vaya a explotar o que vayamos a aventar un flamazo espectacular. Mojamos el pan con nuestra mezcla de huevo que quede bien impregnadito y después de esto, derechito al sartén, así nada más. Así es como se hace el famosísimo pan francés. Vamos a cortar, vamos a meterlo y vamos a meterlo al sartén. La idea es que se vaya cocinando por los dos lados y nos vaya presentando esta mezcla tan sabrosa y tan deliciosa de sabores. ¿Qué sigue? Acá de este lado tenemos las frutitas, vean cómo va, va quedando, ya va agarrando más la mezcla de una compota como dirían los españoles y vamos a dejar que vaya soltando juguito, 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 juguito. ¿Qué onda con el pan francés? Vamos a darle la vuelta porque esto es muy sencillo. Así como va, vámonos, vean qué rápido, así quedó y ya tenemos los dos volteaditos. Esto es lo que tiene que estar ocurriendo, se tiene que estar dorando de la parte de arriba, muy simpático y esto es lo que nos va a dar esa textura de pan francés. Adentro va a quedar impregnada con la leche, el huevo, la canela y todo lo demás. Este pan específicamente lo que encontré fue un pan que ya tiene pasas y que tiene nueces y esto nos va a dar esta textura tan linda, tan padre que tenemos aquí. Ojo, lo pueden hacer con pan francés, sí, con el pan francés ese grandote que parece baguette, ¿sí se acuerdan de ese? Bueno, de ese lo podemos hacer y de aquí lo vamos metiendo, lo vamos poniendo aquí muy simple y muy sencillo. Les digo, está tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. Ya lo único que tenemos que ir viendo es cómo van nuestras frutas aquí de este lado. Vean nada más qué lindura, ya está soltándose. El consejo que yo les doy es metan primero la manzana en cubos, caliéntela en el horno de microondas y ahora sí, estimado cámara, ahí te va. Esto es lo que tenemos que ver, métanlo al horno de microondas y así ya nos va a dar una textura más suave. Oleico, el estilo saludable en tu cocina presentó. Qué rico, antes de irnos quiero reconocer y agradecer el trabajo de una persona que ha trabajado con la comida